Trabajar ¿Qué chingas, papá? Hacía bastante que no iba a palmar, fíjate ¿Ah, sí? Tenemos chamba, tenemos tarea Vamos a tener que tomar camarones A ver las cosas, a ver las cosas, señores Miren cómo va quedando el cotorreo aquí Miren, ahorita nomás le falta echar estos artilugios ¿Viene? ¿Catador? ¿Qué le parece? Está muy bien Al parecer Vamos a poner un negocio siempre Me acuerdo de la canción de Mientras Viva La canción de Mientras Viva la cantábamos nosotros Cornelio y yo antes de que la grabaran Mucho antes de que la grabaran ustedes ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Aquí nos encontramos en la casa de mi papá Miguel Montoya Nos invitó a comer camarones Nos invitó a comer camarones Porque acaban de llegar como dos días de la paz A ver qué noticias nos trae Y qué charra cuenta ahora viejona Así que no se despeguen Y bienvenidos raza Ayayay Miren nomás plebes la sorpresa que nos tiene Este camaronal Qué bárbaro Son como dos millones de camarones Qué chica papá Y hacía bastante que no iba a palmar Fíjate Un atarrayazo pegué ahí El orillito nomás No, en el Guadalupe pegué un atarrayazo Como no queriendo así nomás Sí, pero hacía bastantes años Unos 30 años creo que hacía que no iba a palmar Digo a atarrayar No, menos Son unos 30 años Está pisada la mesa aquí ¿Cómo lo vamos a hacer para ahogados? Como quiera lo vamos a hacer Lo único que puede hacer es comerse los ahogados Ahogados o cocidos O albóndigas O así cruz que quieras Así se lo comen también ¿Cómo no? ¿Cómo han sido esto? Pues todo lo que hay que hacer Ya trae esas sonadoras integrado ahí ¿Cómo no? Un más rato me como el limón Qué chinga plebe Mira nomás tamaño ¿Dónde está? Mira nomás plebe Como para andar bien crudo Seguro que no vamos a saber andar crudo Ahorita lo vamos a pasar a pelar aquí un poco Y a ver qué proceso le dejamos plebe Yo creo que lo vamos a comer Pues lo que vemos cruz Está muy bueno pero crudo Pues no va Lo vamos a comer ahogados Y a lo mejor cocidos también Camilo ¿Cómo te gustaría comerlo a ti? Cocidito ¿Cocidos? ¿Cómo te gustan a ti? ¿Cómo te gustan a ti? No, así como ahogaditos también ¿Qué tuntito eres? Vamos a cagar en el rollo Camilo está fumigando para los mocos ¿Cómo te gustan a ti? ¿Cómo te gustan a ti? Ahogados ¿Eh? Ahogados Ahogados Que chinga Miren plebe aquí están los guardianes ya bien listos para quitarnos los Mira este es el más bandido creo Nos va a quitar los camarones Nomás nos descuidamos Bueno pues le vamos a pasar a pelar los camarones para que chequen lo que se viene ¡Vámonos! Vamos a echar un poquito de agua para que se descogele el empleo Mira, para el cajito este era Mira, anda ¿Qué chinga? ¿Eh? Una tortilla ahí Vamos a echar un poquito de agua para que se descogele el empleo porque están congelados Están muy duros pues No papá, así está la cosa ¿Ahí está el rollo? Tenemos chamba papá, tenemos tarea Vamos a tener que comer camarones ¿Eh? Vamos a agarrar ahí ¿De estos? No, no No, no ¿Duro o qué? Están interesados pa Y acá está un poquito Aquí van que están congelados plebe A la manita Ahí anda, viene A la manita Anda echándole la chamba La chamba ahí A la pelada ¿Cómo está el equipo? ¿Cámaron son estos? No, amor ¿Viene? Sí Es para colgarlo en el espejo del camionete Y cómo no Ahí va la cosa pa Ahí va la cosa Ahorita vamos a hacer Ahorita le voy a enseñarla A la yegua Ahorita vamos a enseñarla A la chistora Aquí está la yegua allá plebe Miren Ya está lista Hay trencita Y aire plebe Ay qué bonita Mirenla 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 Es un ceviche nocturno plebe este Sí 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 Es un ceviche nocturno Para que sepa nomás Vamos a pasar a servirle aquí al señor Camilo Gutierrez Mira Camilo Gutierrez ¿Qué Camilo? ¿Le he hecho chile o qué? No Es un ceviche no más Curo pescadeo Curo camaroneo No, ¿cuál pescado señor? Es un camarón Camaroneo, dije Camaroneo, papá Camileo Camilo quiere deleitar este manjar, dice Sí, por qué no A ver Aquí tenemos las cucharas, señores Vamos a ver El catador número uno Vamos a ver A ver ¿Qué te va a escuchar Camilo? Vamos a ver esto ¿Quieres si te piden? No señor No, porque Camilo no come chile pues Ese es europeo A ver Camilo ¿Qué? A ver, a ver ¿Publico? Ahí van Está bien, bien compañero Cómo no Pobre que dice que está malo Vas para afuera también No, yo Qué chinga el toro, mira Vamos a agarrar otro plato A ver Ahí está muy caliente la coca, Karen Es la tostadita Tiene hielo No, mate ¿Y la coca mía? Ah, esta es la tuya, güey, ten Vamos a agarrar otro plato, plato Espérame Un bechito de tostada Espérame, espérame, espérame Un bechito de este bechito Sí Nos vamos a ir alistando todo Alistando a todos los artilujes Bueno chavalito A ver la pala Vamos a hacer una tostada, ok No, por qué Ponla 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 La punta Aquí la vamos a servir una tostada, señor No, pues aquí, que estoy comiéndolo, no Venga para acá, para cómo no No, cómo no No puede ser Tiene que dar punto bueno usted, por qué no No, no No, cómo no Cuchara, qué copa Esta buena cuchara, hay una cerveza helada Hay coca Hay coca No, no No, coca helada ¿Qué es listo? Qué chica A ver, el catador ¿Qué le parece? Está muy bien Está muy bien Al parecer Vamos a poner un negocio siempre A ver A ver La pena con coca Digo yo A ver La coca Ya está lista Con hielo ¿Qué le hace? Ya le digo Mucha promoción ¿Qué le hace que tenga hielo? Mejor Muchas gracias Muchas gracias ¿Castelito qué dice? A ver ¿Cómo le parece? ¿Una opinión? A los jueces aquí A ver Muy bueno Mucho bueno Muy bueno ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Estos dos pajarillos Acaban de salir Cascaron los pajarillos Ayer así es cuando salieron A ver A ver ¿Se enseña a tocar la guitarra? A ver A ver Vamos a pasar a hacer Una tostada especial Para probar el cevichón A ver cómo nos quedó La mosca ¿Vale? Pues sí Ya con unos secretivos ahí ¿Tiene decreto entonces? Tiene su movida ¿Tiene su movida? No debe decir un objetivo No, no Vamos a copiar el negocio Mira ¿Viene? ¿Qué estás haciendo? Es imposible no comerse otra No, cómo no Cómo no Todo el paquete después ¿Cómo está? ¿Vas para adentro? No, cómo no ¿Y otra guacoca también? Yo creo que Vamos a dejar caerle la cuchara otra vez A ver A ver A ver Ya me espantaron con tanto Está muy sabroso Mira lo que voy a hacer Esa es una tontería Mira Venga 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 Ándale De por sí Somos flojos Venga Venga A la vuelta agarramos las palas Y hacemos otro juego Pero ¿y por qué? No como nada Es que la gente No nos ha visto trabajando tampoco No No nos ha visto Ya que nos ponemos cuidado Bien plantado Para ponerlos de lío Bien plantado Trabajando nosotros Nosotros hacemos una bala Puro comer estos plebes A la vuelta vamos a ver Trabajando 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 Vamos a hacer un Ahí estén pendientes Vamos a hacer un video Un día vamos a hacer un video Vamos a ir al mar Vamos a ir a pescar Vamos a ir a pescar Y vamos a ir a pescar Y vamos a pescar ahí Hasta rayar lo que? Hasta rayar y sacar Almejas todito Para colgarlos Y hacer una botana Podemos hacer una botana Ahí mismo Vamos a convidar a Cornelio A ver a la playa colorada Cornelio Platíquenle a la gente ¿Quién es Cornelio? Cornelio López Compañero suyo pues De pesca Compañero de la Paz De plebe Yo soy Cornelio De la playa colorada además Es del Islama también De Islama Vivíamos juntos en la providencia Desde que teníamos 5 años Y todo el tiempo Estábamos juntos Y fue con el primero Que canté yo Con el primero Cantábamos Y me acuerdo La canción de Mientras Viva La canción de Mientras Viva La cantábamos nosotros Cornelio y yo Antes de que la grabaran Mucho antes de que la grabaran ustedes Sí Incluso de ahí la agarramos Yo la sabía La canción Cornelio Y Arturo Un hermano de él La sabía Arturo la sabía Y la pasó nosotros La oímos Y la cantamos Y ahí Yo Cornelio Pero Cornelio cantaba muy bien Canta todavía No canta porque no quiere Pero 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 sabe cantar Muy buena primera Inventando un hombre Inventando chistes Alguna cosa Comiendo el pan Dijo ¿Cómo? Los panaderos Que había pan Díganos Todavía lo estoy diciendo Porque lo conozco Que digan que no No El gallo es uno de ellos El gallo es de los mejillas de la providencia Hijo de este acleme Voy a platicar El gallo Eran Todos eran Primero era Manuel Y después era la Chaluca Y después era Fermín Y después era el El Este Gaspar Después el Chueco Y el Gordo Y Benito Y la Elsa Y la Lupita Todita Y Puro hermano Uno quince Puro hermano Y no les gustaba el pan Puro hermano Muy panaderos Dijeron a Tecleme ¿Cuántos hijos tuvo? Dijeron a Tecleme Pues hay un montón Dijeron a Tecleme Y Dijo Todos me sirven mucho Dijo Nada más que me salió frescalis Dijo Me salió frescalis Dijo Ah sí Pero me sirve mucho En la cocina Dijo Muy hacendoso No creas que sea No, no, no Muy hacendoso Me sirve mucho Me sirve mucho Dijo Ah Pues es que ¿Y tú? Y El Gordo El Beno Muy panadero Una vez que Andamos trabajando juntos En la pesca Andamos Sacando pescado Lingando Le decíamos nosotros Cercábamos el monte Entre el agua Pues En las cuevas Y también en el tiempo frío Pues Como en ese tiempo Y muy tronada cosas Pues no había Y teníamos que tirar Para buscarle huevo Pues ni modo Teníamos que comer Y la única Era sacar el pescado De abajo de las cuevas A meterse Para abajo Muy helada del ojo ¿Cómo no? Muy helada del ojo ¿Cómo no? Ahí pues llegamos Vamos a lingar Vamos, vamos Es el gallo Y el gordo Y el chueco Y tierra muerta Y una bola Puro hermano Puro hermano Unos animalones grandotes Casi era la que sacaban la cabeza Por arriba de la ramada aquella Pero grandes Unas manotas Unos dedones largos Como una cuarta cada dedo Una uñona Unas manotas Pues agarraban unas 5 o 6 piezonas de pan Muy panaderos Y le ponían mucha pimienta Ellos también Iban a marea Y llevaban De perdida unos 14 o 15 paquetes de pan Para cada uno Para comérselo Nomás acababa el pan y se venían De los grandes Así hubieran Toneladas de camarones Allá Nomás se acababa el pan y se venían Así como lo es Acababan las chambas Y ya sabes que fuimos a lingar Está haciendo mucho frío Y llegamos allá Estamos esperando que bajara el agua Nada más bajó el agua Órale pues Hay que Va para abajo Tiramos ahí Acercamos el monte Hay que meternos Para sacar el trascado Para que se pegue el chichorro Después Estos callados Es que huele No vamos a bajar Que tontitos sean todos Y se miraban Y se reían Eh Dando mucho frío Y es que vienes Entonces le digo Y se quedaban No pues Metes tú ¿Y tú por qué no te metes? Y se agarró una legada Bueno le dije Bueno Agarré un costalón de pan Que tenían ahí Tenían el pan De todos En la chingada De la panga En la bodega Casi media pan La traían entre todos Si Agarré la chingada Una bolsona Le dije No más que no se tire Le dije Me voy a tirar Me voy a tirar un clavado Con el pan al agua Por favor Mira como un chapulis Tronaron todos Por favor Cayeron y salieron Con un pargo en la mano Todito Era la muerte Que le tiraron el pan Y se azambutían Y se azambutían Y se azambutían Y se colocaban Todito Salían con un pescado Dos en las manos Agarrados Si Con las manos Que se les iba a ir Parece una raya Si La manona Fue Y el gallo El panadero Y el gallo Estaba platicando Estaba comiendo pan El gallo Estaba platicando Y comiendo pan Es lo que sigue Es lo que sigue No Y aquí Mira A pura señas No No Era posible Esto Y yo anduve mucho con ellos Trabajó mucho en la pesca juntos ¿En qué año haría eso? En el 83 ¿83? En el 80 En el 80 En el 80 En el 80 En el 83 Llegó un chubasco muy grande Llegó un huracán El Pabulce El Pabulce El Pabulce En el 85 En el 83 Fue mi hijo Así como lo oye Fue el primer disco Que grabamos nosotros En el 83 Lo grabamos en Cuyacán ¿Qué disco fue? Y ese año Me murió Minana Fue el del Consuelito Ah Consuelito Veníamos de grabar El disco Cuando se dijeron Que se había muerto Minana Me acuerdo En el 83 83 Ah pues Llegó un chubascón Hijo de la chingada Le pegó una Le pegó una pelas Una pelas Le quitas pedacitos No le pones No le pones No le pones Llegó el chubascón Ese Le metió el agua Entre las casas Ajá Ahí me daba el agua El pescuezo Y me daba el agua El pescuezo Adentro de la casa Andaba nadando ¿Cómo pescador está adentro allí? ¿Cómo no hombre? Lo bueno es que ya se ve nada Miguel Y no No, no Eso es para nadar Es que me daba un pescador Dije yo pues Y se ofrece vivir entre el agua Es capaz de vivir entre el agua De la pura Para nadar ¿Cómo no? Pues dormíamos arriba De los canadales Allá con los cangrejos Un beso Y comiendo lo que hacía Lo que agarraban ahí Vámonos Caliente hacia el lumbre Y como no pues Los íbamos a Los íbamos a parajear Y No íbamos nada Tortillas No me llevamos También A veces ni tortillas Los íbamos a pasar días Ya pasamos a comer ni una tortilla Puro pescado Y Ya comíamos hasta que Ya lo empezamos a comer pescado Hasta que 15 o 20 años Ya comían pescado Ya comían huevos Comían tortillas Los pescadores Los tenían Terror Un de los íbamos Ya 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 Está muy buena la aventura Mucha vivencia Mucha aventura Muchos charros también Esto es lo bonito Chalucita ¿Comilón cómo anda? A los 100 ¿Vas por el tercer plato Lombrarte ya? Estamos entrados Lleva tres platos Y lo que falta Agarra otro Pero por tu casa Deja agarrar Como está el rollo Para entonces No Pues aquí nomás Estamos queriendo echarle Un trago de vino Porque ¿De tequila? íbamos a jalar la banda como dijo metido la barrera pues atrago esa bacanora sobre el caballo durmió te puedes echar una callada arriba el caballo también como no, pues atrago la guitarra a ver la guitarra despacito, despacito porque no voy a ser que gente bonita ya te la sabe mira la púa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que chula que chula que chula yo estaba grabado con él cantando que chula no y le voy a hacer un dedito no se me hace la rienda y hay un que chula 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 te gusta leer el video que chula que chula que chula te gusta leer el video Muy bueno para la baraja, muy tierno para el amor. Para jugarse la vida no le faltaba valor. Gracias por ver el video.